Clama a mí y yo te responderé. Y haré cosas grandes en ti, y haré cosas grandes en ti. Comienza el día, preocupado estás, por el pago que a tus hijos has de dar. Y no sabes qué decisión tomar, y angustiado comienzas a llorar. Y piensas que sólo tú estás, y piensas que sólo tú estás. Clama a mí y yo te responderé. 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 No te angusties diciendo que comerás Que beberás o que vestido te pondrás Mira hacia el cielo que Dios contigo está Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Y haré cosas grandes en ti Y haré cosas grandes en ti Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te occasionally Y haré cosas grandes en ti 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 La ama a mí y yo te responderé